Arrancamos otro nuevo encuentro de las venas de la cultura acá por la señal de la RZ del grupo Radio Sónica como hace ya octava temporada este año así que tenemos siempre el gusto de este encuentro de los martes a la noche encontrándonos con todos ustedes para poder hablar sobre arte, sobre cultura acercar a diferentes invitados que vienen a nuestro programa para contarnos de sus proyectos, de sus actividades artísticas y hacer de este lugar una caja de resonancia para el arte y la cultura que nos salva muchas veces de la realidad que todos tenemos que transitar y más en este año tan particular, tan especial que ya termina, arranca diciembre, empieza algo nuevo así que nada, ahí estamos andando y desandando en este camino que es nuestro país, la Argentina y bueno, que siempre nos depara tantas vicisitudes, sorpresas y demás tenemos ya ahora en línea, vamos a hablar con alguien que hace un tiempo nosotros venimos queriendo contactar ¿por qué? porque este programa está co-conducido por mi compañero Christian Menzing que es licenciado en composición coreográfica es bailarín, es un gran artista y desde este año se incorporó como docente en el área de cultura de Berazategui a lo largo de estos meses estuvo difundiendo acá en nuestro programa diferentes actividades que se realizaban en este municipio él es de Buxo pero bueno, trabaja ahora en la parte de cultura de Berazategui y la verdad que fuimos descubriendo en este municipio de la zona sur un verdadero polo cultural muy interesante de observar con un gran reconocimiento popular que en gran parte tiene que ver con la gestión que viene realizando se viene realizando desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipal de Berazategui y para hablar un poco sobre todas estas actividades y lo que está sucediendo en Berazategui y lo que va a seguir sucediendo a partir de ahora estamos en comunicación con el Secretario de Cultura y Educación de la Municipal de Berazategui Federico López Buenas noches Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien Muchas gracias por charlar un ratito acá con las venas de la cultura Soy Charlie Zárate y como te decía recién Cristian Menzi que es compañero mío de acá del programa hoy justamente no pudo estar pero bueno él nos acercó un poco a este polo cultural que se ha convertido en los últimos años Berazategui entonces quería preguntarte primero ¿desde cuándo estás al frente de esta área? Bueno, hace ya 12 años que soy el Secretario de Cultura y Educación del municipio un periodo de tiempo desprendimos lo que es educación principalmente lo que es la orientación de educación formal y ahora volvió a estar dentro de la Secretaría como Secretaría de Cultura y Educación Genial y preguntarte también ¿cómo se piensan y diagraman las políticas públicas para poder lograr esta identidad cultural que se ha generado en el municipio de Berazategui? Bueno, Berazategui tiene una particularidad que tiene un proyecto cultural de muchos años más de 30 años de continuidad de gestión de políticas culturales siempre con una perspectiva de participación comunitaria siempre se pensó desde la diversidad y desde la participación comunitaria en cada una de las actividades que hacemos tiene la particularidad de una amplísima diversidad de contenidos y géneros en lo que propone y después también muchos espacios recuperados desde el patrimonio desde la historia que han sido el eje del crecimiento de los que llamamos polos culturales o complejos culturales pero principalmente entendiendo que podíamos a través de la cultura a través de las políticas culturales lograr en Berazategui construir una identidad y construir comunidad y es así que el proyecto cultural de Berazategui está muy arraigado en la comunidad tiene mucha participación comunitaria y nos obliga de alguna manera y nos ha llevado también a constituir eventos que son muy masivos que tienen mucha identidad desde lo local y que también una propuesta educativa que lleva adelante el municipio hace muchos años que ha sido la columna vertebral del crecimiento educativo y cultural del distrito así que la verdad que hay un equipo muy comprometido muy trabajador con mucha amorosidad y que entienden que la cercanía y la participación de la comunidad de los vecinos y vecinas en la actividad es el eje transversal que tiene esta gestión cultural genial y te vemos muy activo en redes visibilizando cada uno de estos eventos que vos estás enumerando también si bien tu rol es de la gestión también es de dar digamos la cara visibilizando y comunicando porque bueno hoy las redes tienen esa potencia de masificar todo y a veces de viralizar también cuando algo lo merece ¿cómo te sentís desde ese rol comunicativo desde las redes? ¿cómo lo transitás? ¿si es algo nuevo para vos? ¿algo que te costó? No en un principio la exposición pública fue un tránsito de poder procesarlo después ya lo veo como algo natural dentro de la gestión claramente las políticas culturales o las gestiones culturales necesitan comunicar para generar deseo ¿no? si vos no comunicás tal cual es un servicio que es un servicio cultural pero que a su vez tiene que dejar tiene que generar deseo de participación así que para nosotros es todo un gran desafío ¿no? más en la diversidad de propuestas que tenemos nosotros tenemos un promedio de entre 8 y 10 actividades por fin de semana que son diversas y que cada una necesita su comunicación llegarle a esos públicos así que es todo un desafío la comunicación más para las políticas culturales para las gestiones culturales que tienen también esa doble obligación ¿no? de generar ese deseo de participación de la comunidad y bueno en eso tratamos de ir transitando tratamos de ir amplificando la comunicación en el caso de mis redes en las redes de la Secretaría de Cultura que son un eje fundamental para que nosotros podamos difundir la actividad hay distintas áreas que han también abierto sus redes y con eso vamos generando una sinergia conjunta en la comunicación y también es interesante a mí me resultó como una herramienta interesante para poder de alguna manera transmitir distintos proyectos y el porqué de distintos proyectos ¿no? hay una cuestión en la posibilidad de comunicar uno que hace que se llegue más directo y también que se puedan decir otras cosas que en la comunicación capaz que más institucional es mucho más difícil de decirlas sí, sin duda más que hubo en los últimos años un cambio digamos un quiebre muy fuerte a nivel comunicacional en los medios hoy ya la gente no lee los diarios los jóvenes ni hablar no saben ni lo que es o sea que todo pasa por las redes digamos entonces saber posicionarse saber generar una imagen y poder comunicar sobre todo cuando la gestión es tan interesante tan nutrida como la que se viene haciendo de Berazategui me parece que es una pata muy importante en la cual digamos vos te desenvolves por lo que veo al menos en tus redes muy bien o sea que es genial eso no sé si es muy bien pero lo hacemos lo hacemos creemos que también es una necesidad coincido 100% con vos cada vez más el consumo de medios digitales es cada vez más amplio mismo nosotros tenemos todos los años una vamos encuestando el consumo en relación a la comunicación municipal y claramente todos los años va ampliando lo que es la comunicación a través de distintos soportes digitales redes sociales y demás casi el 40% de la población de Berazategui se informa de las actividades a través de las redes sociales tal cual es un porcentaje altísimo y va creciendo año a año y también lo entendemos también como una herramienta de visibilización de la gestión nosotros hacemos mucha actividad no todos no todos consumen esa actividad pero muchos las redes de alguna manera nos sirven para democratizar y para también poder visibilizar esas acciones que se hacen que capaz que no son de consumo masivo pero que muchos vecinos y vecinas pueden también informarse que eso se está haciendo tal cual tal cual bueno sobre todo con eventos tan importantes y masivos como lo que han pasado recientemente con este año yo pude participar de la 31 May que es la muestra anual de escuelas he pasado también por la feria del libro que se ha hecho creo que lleva 15 16 años haciéndose donde han abrido donde estuvieron grandes referentes como María O'Donnell Dolina o sea gente muy grosa también el 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 Vera Rock también donde estuvo Isla Dizarazu donde estuvo Pedro Aznal la Mississippi o sea otros nombres más no los podrían nombrar a todos o sea toda una gran movida teatral también muchas obras de teatro nosotros acá en nuestro programa cubrimos mucho teatro en Capital y bueno y vemos que muchas obras también las hacen en espacios que ustedes tienen también en el municipio o sea toda esta gran movida que invita también a participar a públicos de otros municipios cercanos entonces eso es como me parece también novedoso que no queda solamente como en el núcleo de Berazategui sino también como que hay gente bien hasta incluso de Capital ¿no? Sí tenemos mucha participación de la región principalmente de los distritos más vecinos que son Quilmes y Varela pero sí viene gente de todos lados más cuando tenemos eventos como los que vos decías como la Feria del Libro como la MAE como la Muestra Nacional de Artesanías eventos el Vera Rock que son eventos muy masivos que también no han perdido esa identidad local son eventos que son masivos pero que tienen una construcción desde la misma comunidad muy importante cuando hacemos la Feria de Artesanías participan todos los alumnos de nuestra Escuela Municipal de Artesanías al igual que los artesanos que son invitados de otras provincias lo mismo con el Vera Rock el Vera Rock tiene las bandas de cierre pero previo tocan 100 bandas que son de Vera lo mismo con la Feria del Libro donde cada vez el espacio para los productores locales es más grande y para las editoriales independientes esa lógica de la MAE la MAE es el fiel reflejo de eso donde la MAE si bien está el Estado atrás los protagonistas de la MAE son los alumnos y alumnas los vecinos y vecinas que participan de la gestión entonces esos eventos han ido creciendo han ido creciendo también en producción en calidad de producción y bueno son eventos muy masivos que hace que muchos vecinos que son de Vera y que no son de Vera participen en algunos más en otros menos pero sí sin duda tiene una 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 penetración en todo lo que es la región conurbano donde bueno viene mucha gente a participar y a consumir las actividades y también desde lo educativo tenemos la Escuela Municipal del Vídeo que es la única en Argentina la Escuela Municipal de Artesanía que es la única o de las pocas que hay en Argentina entonces la propuesta educativa es tan amplia y tan diversa que también tenemos muchos alumnos que no son de Vera Claro porque vamos a decir a nuestros oyentes también que no son que no conocen por ahí tanto el Comité Urbano ahí funciona o funcionó no sé si sigue funcionando la Rigolos ¿no? Sigue funcionando la fábrica Rigolos hoy es Catorini y bueno tiene varias plantas y la Rigolos es una planta más de lo que es Catorini pero sí sigue funcionando fuimos fue la Rigolos fue el epicentro del crecimiento de la ciudad como la maltería Hudson Claro y nosotros tomamos lo que eran las técnicas iniciales que eran más artesanales la escuela de alguna manera del vidrio refleja esos contenidos obviamente que el vidrio es un material que va diversificándose y va todo el tiempo va mutando así que la escuela de alguna manera toma ese inicio pero después va adaptándose también a lo que es el desarrollo del vidrio artístico ¿no? Pero es la única escuela pública de arte en vidrio en Argentina y en Latinoamérica y tenemos en Berazategui el único museo público de arte en vidrio Increíble buenísimo quería volver al tema de la feria del libro porque también había visto ahí en un en un pasaje en tus redes que destacaste que un deseo tuyo era que tienen que ver con las infancias y que las bibliotecas y jardines tengan una colección de libros para infancias con ilustradores de Berazategui y ahí haces pones el centro en los productores locales nuevamente ¿no? Sí yo creo que hay un gran desafío de la región no solamente de Berazategui que es fortalecer al sector independiente y autogestivo y a los productores culturales independientes y bien nosotros somos un municipio que tiene un área de industrias culturales que viene trabajando junto al sector hace mucho tiempo y generando herramientas y políticas de participación y concursos entendemos que falta un montón dentro del área de industrias creativas está la editorial municipal y uno de los objetivos es nosotros tenemos dentro de la editorial varias líneas de publicación hay una convocatoria que es para infancias y que el resultado son libros que obviamente son para infancias y que lo que el objetivo nuestro es poder tener en nuestros jardines municipales en los públicos y en los privados una colección de infancias que esté ilustrada y esté escrita por autores que son de nuestra ciudad entonces bueno venimos trabajando en esas líneas ya hace tiempo y bueno la verdad que es un objetivo que ya tiene tres publicaciones en realidad tiene tres ediciones de Diver con ese objeto tenemos más de ya diez libros que están en los jardines bueno la idea es que esa colección vaya creciendo y que la editorial también vaya creciendo tiene líneas orientadas a juventudes patrimoniales y demás pero en las infancias es una de las líneas de trabajo de Diver que es nuestra editorial municipal excelente la verdad felicitaciones por esa gestión también y quería también nombrar que en el área de arte público que también lleva un largo recorrido construyendo y dándole nuevos sentidos al espacio urbano genera una articulación muy interesante entre arte y vida ciudadana y bueno una muestra de ello fue el encuentro federal de pegatina que se realizó en octubre ¿cómo fue esa experiencia que este año estuvo asignada por ilustrar los 40 años de democracia? experiencia muy interesante primer encuentro nacional de pegatina que hacemos acá en Vera para nosotros todo lo que es afichismo pegatina es una disciplina que la empezamos a promocionar inclusive tenemos nuestros talleres de afichismos en la calle que les da Ariel soy cuafra con sus redes y bueno fue una experiencia de poder de alguna manera visibilizar en el complejo cultural la calle que tiene toda una espalda y todo un sector que hemos intervenido visibilizar a través de la pegatina los 40 años de democracia donde bueno recibimos distintos tipos de producciones muchos colectivos de artistas que mandaron sus producciones artistas de manera particular nosotros nos encargamos de imprimir todas esas producciones de hacer el montaje de muchas muchos se sumaron para el montaje pero bueno es una lógica que aplicamos siempre a la intervención del espacio urbano cuando hacemos una intervención grande y es en general en la gestión que lo hacemos nos gusta mucho o creemos que es muy interesante la posibilidad del encuentro de poder hacer encuentros de intercambio para artistas de poder hacer convocatorias nacionales y que esos artistas puedan con una consigna que nosotros desarrollemos puedan traer su arte acá y que su arte esté en Brasategui y darle valor agregado y darle más calidad al patrimonio local así que tenemos el frente del centro de actividad de Roberto Vicenzo con arte por parte tenemos el contrafrente del de Vicenzo también con el arte por parte dos el encuentro nacional de pegatinas y después bueno diversas obras en el espacio público con mucha producción de autores productores de acá de Brasategui y de la zona y mucha producción propia del equipo de arte público excelente excelente Federico bueno para ir cerrando quería decirte bueno que en vista de este recambio radical del gobierno que estamos transitando y cuando la continuidad también de las políticas públicas está en foco de debate si sirven si no si seguirlas gestionando si seguirlas incluyéndolas dentro del presupuesto de cada municipio de cada provincia a nivel nacional ¿cómo imaginás cómo imaginan ustedes el escenario que les toca para seguir gestionando a partir de la semana que viene quizás? Es un escenario incierto por lo pronto no tenemos más ministerio de cultura así que ya es un me parece que es un ya es un visibiliza de alguna manera cuál va a ser el espacio que van a ocupar las políticas culturales dentro del gobierno nacional yo creo que todavía nos falta muchísimo en relación al rol del estado en relación a las políticas públicas vincularse a la cultura ¿no? claramente me parece que el estado tiene que estar más presente que nunca en relación a la promoción cultural y en relación a motorizar el desarrollo del sector privado autogestivo independiente creo que el estado tiene que estar para ocupar esos espacios que muchas veces no son posibles desde esos sectores y el estado es el que tiene que ocuparlos los tiene que garantizar y los tiene que que tiene que generar herramientas posibles para llegar a todos los vecinos y vecinas en este caso de nuestra ciudad pero de la provincia y de la Argentina con lo cual veo un futuro que es incierto con una mirada de las políticas culturales como un gasto y no como una inversión y ese es el primer punto que diferimos nosotros tenemos las políticas culturales desde la inversión pública y creemos que falta un montón ¿no? y creo que lo que viene es al revés es una mirada de la chica entendiendo que es un gasto y no una inversión así que bueno desde nuestro lugar haremos lo mejor que podamos haremos el mejor esfuerzo posible para que este proyecto siga estando siga estando vigente sostenerlo principalmente si se puede profundizarlo pero principalmente cerca de los vecinos y vecinas que es siempre lo que ha destacado el proyecto cultural de Brazoteí si la verdad que bueno coincido con todo lo que decís y si es incierto para todos a todo nivel ¿no? bueno para terminar bueno remarcar esta idea que me gustó también ver en tus redes de Patria Chica ¿no? un poco también hablando de esto que bueno se hará desde donde se pueda ¿no? siempre siempre hicimos como pudimos con lo que tuvimos y de la manera que se podía y siempre se hizo lo importante siempre es seguir haciendo no frenar a veces se pueden hacer cosas más grandes a veces más chicas lo importante es seguir sostenidamente generando espacios espacios de encuentro porque la cultura es eso ¿no? la cultura es el encuentro seguir construyendo comunidad construyendo identidad yo lo que a mí me preocupa mucho es la cuando el Estado se corre queda mucha gente fuera del sistema ¿no? sin posibilidades y y pensarlo pensar en en un Estado no presente es pensar en mucha gente que es fuera del sistema y que no tenga oportunidades entonces esperemos que que eso no se dé esperemos que que nos vaya bien a todos porque que le vaya bien a este gobierno nacional significa que nos va a ir bien a todos pero por lo pronto desde lo local seguiremos con con el mismo esfuerzo generando espacios y generando políticas culturales para tratar de de darle posibilidad a muchos vecinos de de tener una oportunidad a participar de 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 sumarse de 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 experimentar y de disfrutar también porque el disfrute es un derecho ¿no? y que no nos roben ese disfrute y esos derechos así que te agradezco muchísimo la verdad y felicitarte Federico por todo lo que vienen haciendo por tu gran gestión y porque bueno he recorrido Verazategui en los últimos tiempos y está hermosa así que bueno vayan a conocer estos espacios entren ahí en las páginas en las redes y bueno y desde acá este programa siempre estamos dando un lugarcito para difundir también lo que se está haciendo Verazategui así que te quiero agradecer muchísimo por esta charla bueno a vos te agradezco Charlie un abrazo a Cristian que no está pero transmítselo gracias por el espacio bueno gracias un abrazo buenas noches un abrazo chau ahí pasaba Federico López Secretario de Cultura y Educación del municipio de Verazategui teníamos esta charla pendiente hace bastante así que nos encantó tenerla vamos a escuchar un poquito de música y seguimos la receta vamos a dar un paso a la segunda entrevista de esta noche mágica acá en la receta bueno él es escritor comunicador social ya desde hace algún tiempo se viene desempeñando como coach ontológico bueno vamos a estar hablando con él sobre todo eso que él hace para que la gente se sienta mejor consigo misma pero también con el contexto social que no es poco en este sobre todo en este año así que le damos la hermosa bienvenida además es mi gran amigo de hace muchísimos años y hemos transitado proyectos juntos radiales y de otras índoles mucho tiempo y me da un gusto un placer una alegría enorme es un gustito que yo me quería dar así de cierre de año tenerlo acá en las venas de la cultura Facundo Bernardo ¿cómo estás querido amigo? sí, aplausos vamos a auto aplaudir vos sabés que muchas veces hay que auto aplaudirnos un poco ah sí, mirá sí ¿por qué? y porque es un poco de esto de fortalecer el espíritu claro viste cuando estás medio bajor ahí aplaudite vos aplaudite abrazate querete besate es un poco de reconocer que a pesar de todo como vos decías de todas las circunstancias nos tenemos a nosotros totalmente aprender a sostenernos a sostener eso hablábamos podemos engancharlo por ahí del pasado decíamos viendo fotos del pasado como bueno si bien hay algo de la calidad de los dispositivos que utilizábamos en esa época 10 12 años atrás hay algo también de que uno cuesta verse un poco en ese pasado con más menos pelo de otros colores otro tipo de línea estética ¿no? ¿cómo se hace vos que digamos te estás dedicando hace mucho tiempo a esto del coaching como para o como como aconsejas vos también a tus ¿cómo se dice? a la gente paciente ¿no? no, coachee en coachee se dice coach el que lleva adelante en coachee el que viene a mí me gusta llamarlo diálogos que inspiran tu vida o sea que si bien tengo la formación como coach tengo la formación como ser humano ante todo ser humano totalmente cuando conversamos conversamos de corazón a corazón y eso es lo que a mí me gusta construir comunidad desde ahí comunidades humanas ¿y por qué se acerca a la gente? hay muchas inquietudes pero por ejemplo no encuentran sentido no están motivados se encuentran que a cierta edad con que no saben quiénes son que no están a gusto en diferentes ámbitos y áreas de sus vidas entonces es muy diverso las inquietudes por eso a mí me gusta siempre trabajar como recién hablaba Federico sobre la identidad cuanto más nos conocemos cuanto más sabemos quiénes somos más vamos a poder fortalecer nuestra identidad quiénes somos entonces frente a la circunstancia frente a los vaivenes frente a la incertidumbre al temor y a todo el mundo de emociones que genera sabemos quiénes somos cuál es nuestro norte cuanto más conflictos haya o caos más tenemos que hacer una mirada hacia nuestro corazón y cómo y cómo cómo es una sección sesión se dice una sección una sección sección un coach sexual también 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 cómo es una sesión cómo es un encuentro cómo es digamos contanos un poco desde lo más práctico que puedas escucharlo bueno venís vos Charlie por ejemplo con un inquietud mira Facu siento que no estoy satisfecho en el área ejemplo laboral económica entonces comenzamos a conversar te indago sobre todo para ver desde qué lugar vos estás hablando cuáles son tus creencias cuáles son tus tus pensamientos con las emociones que te conectas a la hora de hablar del trabajo a la hora de hablar del dinero y de tu relación porque en realidad la cuestión no es el trabajo no es el dinero es mi relación mi postura mi actitud en relación a eso si yo por ejemplo digo no para mí el dinero es para la gente ambiciosa que se quiere llevar todo por delante soberbia me quita de la espiritualidad ok vos ahí estás construyendo una relación y un significado de lo que para vos es el dinero entonces yo te pregunto eso que vos sentís que pensás que crees te acerca por ejemplo a una estabilidad económica que te gustaría concretar no ¿por qué? porque no hay coherencia y muchas veces el sufrimiento parte de la incoherencia no somos coherentes entre lo que sentimos pensamos y hacemos y ahí es donde aparece el sufrimiento ahí está el bloqueo también ¿no? bloqueo sí y aparece un montón de emociones entonces aprender también a gestionar las emociones y a liderar nuestra propia vida porque todo pasa todo pasa todo es pasajero pero nosotros vamos quedando quedamos ¿no? de esas historias quedamos de esos trabajos vamos siguiendo entonces ¿qué nos vamos llevando? como vos decís nosotros nos conocimos hace muchísimos años y ahora vemos fotos y vos decís uy no sé si esta foto claro nos traemos nosotros nos traemos creencias de todo eso que vivimos y algunas creencias son más felices y otras creencias nos hacen más infelices ¿y cómo haces para que esa situación del pasado de un momento cuando uno le aparece un recuerdo en alguna red o lo que sea o empieza a mirar fotos viejas lo que sea y se ven en determinado momento en determinado contexto con determinada gente que por ahí ya ni conoce ni ve ni sabe o nos olvidamos o nos olvidamos claro que mirá acá yo estaba tal y mirá como estaba acá y se pelea con eso también de decir che pero mirá ahí estaba mejor mirame ahora me miro al espejo no me gusto ¿cómo se trabaja eso? y hay que trabajar mucho la valoración personal el amor propio y sobre todo el amor compasivo hacia hacia nosotros claro porque si yo voy a ver al Facu de hace 15 años atrás con el Facu de hoy y voy a ser un poco injusto conmigo no solo injusto voy a ser violento claro voy a ser muy violento y eso puede ser muy perjudicial muy perjudicial y aparte caemos en algo aún más peligroso que es la comparación claro porque cuando nos comparamos ¿qué sucede? y ahí viene la frustración también ¿no? digamos no aceptarse en el aquí y ahora de uno ¿no? también que eso me parece que es sumamente importante un poco lo hablamos fuera del aire cuando hablamos tipo del pasado los recuerdos yo digo bueno hay que aceptar me parece también que uno está en este momento y que a ese momento del pasado ya no va a volver o no puede volver porque es imposible entonces aceptar donde está parado y tomar como experiencia por ahí buena o mala mejor o peor todo lo que uno ha acumulado en años y años de vida ¿no? sí y igual aceptar no es sinónimo de que me tiene que gustar lo que viví ajá mira qué interesante esa esa salvedad claro yo puedo aceptar pero no significa que esté feliz con eso aceptar de alguna manera es como vuelvo a mi eje y comprendo que hay cosas como vos decís Charlie que no voy a poder cambiar que no están ya dentro de mi poder personal entonces acepto que lo que pasó es cierto pasó pero ahora bien lo puedo resignificar claro entonces lo que pasó es cierto pasó ya no hay nada que pueda hacer sobre eso más que darle una nueva lectura cultivando un nuevo corazón en el presente y abriendo ventanas para lo que sí puedo crear nuevo porque somos seres creadores no cuando a nosotros nos dicen tenemos un destino ya fijado no lo único que sí si sabemos es que nacemos y morimos ok esas sí son verdades absolutas ahora bien somos seres creadores nos creamos a través de las palabras por ejemplo entonces cuando me cuento una historia de lo que viví y está tenida quizás de enojo de frustración de tristeza de desamor y bueno eso es lo que yo me estoy trayendo al presente entonces la gran pregunta es cómo puedo filtrar el pasado cultivando un presente que sea mucho más rico en amor en optimismo en felicidad en bienestar entonces si yo empiezo a cultivar el bienestar empiezo a ver lo que viví que no me gustó del todo que me incomodó ahora desde otro lugar mucho más expansivo para lo que quiero en este presente entonces aceptar es reconocer que hay cosas que no puedo cambiar no significa que me gusta y cuando algo no me gusta está buenísimo también porque es la chispita que me dice y bueno y qué hacemos con eso que no te gusta ya lo identificaste ya lo reflexionaste y ahora qué queda la acción como decía también Federico en la entrevista hace un ratito accionar desde algo muy chiquito algo grande no importa pero accionar hacia ese norte que nosotros queremos sí muchas veces a mí me pasa pensar también como a corto plazo también yo vivo el día a día digo pero super corto plazo bueno no hagamos ya más nuestras edades no digo ya un sueño así viste tipo quijotesco digo no sé cambiar el mundo pensar como pequeñas cositas digamos no sé voy a a escribir algo voy a hacer una obra de teatro voy a hacer algo voy a hacer un viaje la semana que viene o sea vamos entonces claro digo esas cosas me parecen también digamos y que haya siempre como un proyecto del que sea para mí tiene que ver todo con el propósito sí nuestra misión para que venimos a este mundo si yo puedo crear ese propósito si yo puedo visualizar ese norte todas las acciones que yo haga todas las creencias que tenga todas las emociones que yo vaya transitando incluso mi cuerpo lenguaje, emoción y cuerpo van a estar orientadas como el barquito viste hacia ese faro tal cual y ahí está la magia una cosa una cosa es vivir por vivir y otra cosa es vivir con un propósito el propósito es lo que nos dice vale la pena estar haciendo lo que estoy haciendo porque me conecto con algo más grande claro quién quiero ser y ahí están todos nuestros valores qué quiero ofrecerle a los demás qué quiero dejar qué recuerdos quiero dejarle a los demás cuando se vayan de mi vida por ejemplo cuando vos decías bueno hay muchas personas que se nos van de nuestra vida o nosotros porque siempre decimos fíjate ellos ya no vienen no nos escriben no nosotros quizá también ambos entonces pero qué me ha pasado a mí yo hay un montón de personas que he conocido y que me sorprendo con las devoluciones que me dan Facu en tal momento vos me diste un cafecito y me dijiste tal palabra y yo no me lo olvidé más y yo digo estás hablando de mí tal cual y agradezco valoro y honro eso ahora que me decís esto te hago un paréntesis tengo un amigo muy amigo que vos conocés no lo voy a nombrar pero después te lo voy a decir fuera del aire que a propósito de esto te lo digo ahora porque después me voy a olvidar ya estoy grande que me dijo una noche que fuimos a un boliche no sé estábamos en una fiesta así que sé yo que estabas vos este amigo otros amigos más vos tuviste una acción con él mira que le modificó haber hecho digamos le modificó en ese momento algo muy fuerte que si no lo hacía que si cuando lo hacías con él podía haber sido un gran error para él ¿en serio? sí después te lo cuento pero nada lo quería decir con esto que vos tenés esas cosas esas cosas en la gente también bueno es eso es eso alturista quizás sí viste cuando vos me decís Facu cuál es tu trabajo yo te digo que mi misión es esa inspirar contribuir a la felicidad de las personas al bienestar en el lugar que me toque estando en un programa de radio escribiendo en mis trabajos caminando en la calle ¿qué es? porque es eso lo que tengo para ofrecer ¿qué es un don? ¿qué es un mérito? ¿qué es una virtud? ¿qué es? yo creo que es todo es una filosofía de vida ajá porque vos venís construyendo esto no porque ahora sos coach no el coaching fue una excusa desde que te conozco digamos vení con con este tipo de discursividad ¿no? a veces pedagógica a veces de sabiduría a veces de acompañamiento a veces de hermandad a veces de amorosidad digamos que tiene muchas variantes este tipo de discursos tuyos ¿no? es así amigo ¿y sabés por qué? porque tiene que ver con que me hice cargo de mi historia y de mi sufrimiento claro si vos te podés hacer cargo de tu sufrimiento y lo trabajás lo conversás también como estaba la palabra comunicación la importancia era comunicación no comunicar comunicar hablar tratar de 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 llegar al fondo de identificar podemos empezar a cultivar más la luz entonces ¿de dónde viene todo lo que yo sé? de haberme hecho cargo de todo lo que sufrí por ejemplo que podía haber terminado en resentimiento absolutamente pero en algún momento también lo hubo lo habrás transitado hubo enojo hubo resentimiento hubo comparación hubo todo porque somos seres humanos y una manera parte del proceso me parece también exacto en coaching también se habla de un proceso de un proceso que no es lineal por ejemplo a mí me dicen ay Facundo la felicidad entonces tenés que estar siempre contento no la felicidad no es ausencia de dolor ni de sufrimiento la felicidad en lo personal es cultivar un estado de ánimo espiritual y emocional que me permita a mí transformar lo que no me está gustando y no me está haciendo bien porque a veces tiene mala prensa también el coaching y algunos coaches también no te vamos a mentir mucho chanta también en estos tiempos va a haber muchos falsos profetas como dice una amiga mía astróloga va a haber muchos si vos te ponés hay miles millones de gente que habla por eso hay que ser muy cauto y coherente si yo vos te estoy diciendo una cosa en mi privacidad soy eso también no es que yo te voy a decir no mirá a mí me gusta cultivar el amor y después en mi vida privada no trato bien a las personas no le doy bolilla a mi familia voy por el mundo quejándome no soy lo que estoy diciéndote si yo doy fe porque bueno soy tu amigo hace años y te conozco y doy fe que lo que vos decís no es de un chanta que sale a decir hay la luz y el amor y las flores está todo divino y amemos que hagamos el amor y no la guerra estas cositas de slogan que muchos a veces ves sobre todo en las redes que uno escrolea ahí y te encontras con cada tarado digamos pero sabe que sucede a la larga todo cae por su propio peso a mi a mi lo que me parece muy peligroso ese tipo de gente que se ponen desde ese lugar no que empezaron hace dos minutos entonces y agarran cualquier no se leyeron un librito de vista de autoayuda y ya se largan viste como a mi no me da tanto miedo eso sino que haya personas que se dejen de alguna manera seducir por eso eso es lo peligroso porque tranquilamente ahí va a ir a lo peligroso acá tenés no se tal botella de vino ejemplo si yo no tengo ganas no lo voy a tomar pero porque porque sé que tal vino no me gusta y prefiero otro quizás o la cantidad que quiero tomar o demás entonces lo importante acá es volvemos a lo mismo generar una identidad libre te diría pero es la identidad que vos generaste durante todos estos años porque yo que te veo por ahí no nos vemos todo el tiempo personalmente pero nos seguimos todo el tiempo por las redes lo que uno está haciendo con el otro un mensaje digo yo sé que vos siempre fuiste esto desde que te conozco seguís haciendo esto y cada vez mejor y cada vez con más sabiduría y a veces veo no sé que encuentros con un montón de gente y demás digo bueno entonces digo no estás tan mal tan equivocado porque si toda esa gente digamos le haces bien entonces habla muy bien de lo tuyo que es algo genuino y que es algo verdadero por eso te decía que es un don que es una una virtud que es digamos que lo haces esto me gusta porque no creo que cualquiera lo pueda tener digamos ese lugar caes en un personaje y los personajes como en la tele duran un periodo que diferencia hay entre una sesión de coaching y una terapia y son diferentes enfoques a ver si bien tienen punto en común porque lo que siempre se va a tratar es de contribuir al bienestar de la persona tienen diferentes enfoques bases y enfoques por ejemplo un coach no puede estar tratando enfermedades mentales para eso hay un psicólogo y un psiquiatra entonces hay límites claro pero una depresión y bueno eso ya va para un psicólogo y un psiquiatra en todo caso un conflicto existencial bueno eso si el tema es que yo por ejemplo si viene alguien con algún trastorno severo te ha pasado decir no esto no si si por eso hay que tener un equipo de trabajo claro yo tengo a mi psicólogo psiquiatra a mano siempre y en todo caso se deriva claro y se trabaja en equipo claro porque no es que vos vas al psicólogo o al coach y no podes hacer o haces una cosa o la otra de hecho me ha pasado que muchas veces personas que estaban haciendo coaching les hizo bien conversar conmigo o al revés o trabajamos en equipo claro y eso es lo bueno porque el psicólogo lo va a ver desde un lugar el psiquiatra de otro yo pero todo enfocando a que esa persona expanda su poder personal si si su autonomía su independencia y pueda ser feliz claro con lo que elija ser hacer y tener viste a mi me gusta esta palabra que es primero soy después hago a partir de lo que soy y en tercer lugar tengo a partir de lo que soy y de lo que hice por eso es muy importante este caminito quien soy porque por ejemplo a mi me dicen también quiero lograr tal cosa desde que lugar lo vas a lograr siendo quien lo vas a lograr porque no es lo mismo que yo sea un coach que tenga determinados valores como la amorosidad el respeto a la vida el amor a los demás la naturaleza amén la naturaleza tenga identificado todo mi 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 caudal mi manantial desde el lugar donde voy a hablar que no tenerlo claro no es lo mismo que yo sea un coach que elija la paz hacer un coach que elija que tenga otra emoción que lo caracterice como la ansiedad claro son diferentes desde ahí vamos a crear diferentes discursos y vamos a llegar desde diferentes lugares a la persona no es lo mismo que yo te esté hablando con una voz tranquila que te esté gritando obvio no es lo mismo que yo te esté compartiendo lo que yo siento a que te esté diciendo lo que tengas que hacer totalmente así suscribo y Facu donde la gente si está del otro lado escuchando si interesa por esta charla que estamos teniendo acá en las venas de cultura que es un poco recorrer lo que venís haciendo hace tanto tiempo te puede contactar si hay encuentros me buscan en instagram Facundo Berna hay otro instagram que es diálogos que inspiran tu vida pero es esto lo que yo siempre les digo soy Facundo Berna que va a hablar de humano a humano y que tiene un montón de habilidades de caminos de aprendizaje recorridos de un mundo espiritual trabajado al día de hoy y reconociendo también mi humanidad lo que a mí también me hace sufrir y en estos tiempos te lo digo a vos Charlie y se lo digo a todas las personas que nos están escuchando en esta noche en las venas de la cultura es muy importante primero como hablo con muchas personas cuando están en una situación de terror de incertidumbre de que no saben que va a suceder bueno primero es esto respiro me centro en mí y a veces aunque cueste porque no estamos acostumbrados empezar a hacer una lista de todo lo que sí ya tenemos porque la abundancia se trabaja sobre lo que hay no sobre lo que falta es re importante eso decir la abundancia y la prosperidad se trabaja con lo que ya tengo y no con lo que aún me falta porque ahí estoy generando generando una energía contraria a lo que quiero ¿no? entonces hacer una lista de todo de todo lo que sí tenemos de todo lo que nos rodea primero para entender que no estamos solos que no somos tan pobres de cosas que no somos tan pobres y eso nos va a conectar con la gratitud bien entonces reconocer todas nuestras habilidades todo nuestro camino recorrido para decir ¿viste cuando vas a una biblioteca que ves libros? es decir este librito que es parte mía me va a ayudar en este momento para esto este otro librito que no me acordaba que lo tenía mira a ver lo voy a leer un poquitito mira me trae esto es parte mía también eso lo puedo llevar al mundo genial y avanzar con más confianza ¿no? desde el amor desde la confianza desde la libertad desde la gratitud totalmente bien y desde esa abundancia que ya somos imagínate nosotros nos juntamos tener la posibilidad de tener este programa de radio vos ya hace 8 años que lo llevas de él digo eso es abundancia sin duda haber sostenido eso en el tiempo estar hoy acá y cuando tomamos noción de imagínate todo el camino que vos recorriste Charlie todo el camino que recorrí yo por ejemplo todo el camino que recorrió el operador todo el camino que recorrió la persona para hoy estar acá sí obvio date cuenta es maravilloso todo lo que vos tuviste que superar yo todo hoy estar acá habla de una superación o sea que todos nos estamos superando constantemente el tema es si lo reconocemos o no y desde qué lugar nos conectamos si desde el enojo o la gratitud si desde la violencia o desde la paz bueno eso también hay que decidir hay que decidir hay que determinar y elegir qué camino transitar y desde ahí construirnos y desconstruirnos también que es lo que a mí me pasa yo estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas todo el tiempo yo mirá te lo digo rápido no me voy a dormir sin haber aprendido algo nuevo no me voy a dormir sin haber hecho algo que me haga feliz y no me voy a dormir sin haber dicho gracias antes increíble y eso hace que podamos sentirnos en paz y no esperar no depender hacer hacer y ser protagonistas de lo que queremos somos animales autogestores bueno tanto vos como yo nos ha pasado si yo tendría que haber esperado que me toquen la puerta de mi casa para algo no estaría de acá siempre sí sí entonces no habíamos hecho nada claro nunca nada entonces antes de esperar que me llamen de un programa radio hemos hecho ese libro por ejemplo mostráramos a la gente que se nos temió el programa el señor este bueno este libro que decía el título hijo de la luna y de sus tintas blancas que es un libro de reflexión también que lo hice desde inesperto absoluto otra pasión fue pero eso es lo lindo también a veces pensar tanto mata la acción a veces pienso tanto 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 que no hacemos nada yo sigo esperando otro otro y bueno vos sabés que yo si lo hablamos la última vez que viniste en el año creo 2019 sigo haciéndome el difícil y dijimos dale escuchame ya queremos otro hay muchas historias pero tenés para pero nada ya está hay muchas historias me parece proponételo bueno y esto entonces constantemente podemos reescribir nuestra historia y no estamos sujetos a lo que no sé es momentáneo totalmente esto me está pasando ahora estoy transitando pero no significa que sea para siempre empezar a a flexibilizar a derretir y evaporar el para siempre como decía la canción nada es para siempre es posta nada es para siempre ni lo bueno ni lo malo totalmente nada es para siempre entonces bueno un placer enorme gracias por invitarme siempre 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 bueno te podés venir acá rápido hacer una columnita una vez por mes aunque sea te comprometo el aire mira algo hacemos algo está cerca acá bueno esto y otra cosa conectarnos con todo lo que nos haga sentir vivos y bien y que nos saque de esa preocupación nos saque de esa tristeza nos saque de esa amargura de esa nostalgia y nos conecten con la alegría totalmente aunque cueste siempre hay alguien que nos va a abrazar bueno busquemos las maneras de conectarnos porque no hay una sola manera la manera la tiene que encontrar la persona es fundamental cuanto más me conozco más voy a saber que me gusta más no y eso me va a permitir avanzar con pies más firmes y sabe que nunca se está solo solo nunca siempre hay alguien por eso estamos nosotros totalmente me llaman gracias Facu un placer Facundo Berna búsquenlo ahí en las redes y van a encontrarse con toda esta hermosura de persona nos vamos hoy nos operó Hernán muchas gracias querido me dejó más estético porque quedó como nos operó nos operó la operación técnica de Hernán en las venas de la cultura hermoso programa hemos realizado te extrañamos Cristian nos vemos el próximo martes a las 21 horas acá en el grupo Radio Sónica a la RZ como cada martes chau chau